Música Buenos días a todos y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Como ven, me acompañan la consejera de Hacienda y el consejero de Economía y Empleo porque, sin duda, entre las cuestiones que hemos trabajado hoy, las dos más importantes son, por parte de la consejera de Hacienda, ha sido informar sobre el anteproyecto de la ley de medidas y, por parte del consejero de Economía y Empleo, aprobar el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor. Si les parece, empieza el consejero de Economía explicando el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor, continuará la consejera de Hacienda y luego ya les informo del resto de los asuntos. Bien, si me permiten, coincidiendo que en la mañana de hoy hemos conocido los datos del paro registrado, una breve valoración y comentario sobre los mismos, con la prudencia con la que tenemos que expresar siempre estos análisis a la vista de que mantenemos todavía un alto índice de desempleados en nuestra comunidad autónoma. La cifra, aunque parece modesta, la que hemos conocido esta mañana, de descenso en el paro registrado en el mes de septiembre de 176 personas, la quiero comentar a los efectos de decir, en primer lugar, que en España se ha producido un incremento, mientras que en Castilla y León hemos descendido, en este número de 136 desempleados menos, y que desde que hay una serie oficial histórica en nuestro país, en el año 1996, es el primer mes de septiembre en que desciende en Castilla y León el desempleo, bien haya coincidido con un ciclo económico expansivo o con un ciclo económico decreciendo. En los 12 últimos meses, solamente el desempleo ha crecido en dos meses, en el mes de octubre del año 2013 y en el mes de enero del año 2014. Desde el mes de octubre del 2013 hasta la actualidad, todos los meses, en los 12 últimos meses, ha decrecido el desempleo. Y en estos meses ha decrecido en 22.271 personas, un 9,53%, mejor dato también que comparando con la media española, del 5,86. Y quiero significar ya tres o cuatro datos más, resaltarles. Por un lado, que desde enero de este año 2014, al último día del mes de septiembre, en estos ocho meses consecutivamente, hemos descendido en 31.400 desempleados, en estos ocho meses. Mientras que en afiliación a la Seguridad Social, de enero 2014 hasta hoy, hemos crecido, hay 34.411 afiliados más. Todo ello en un momento y de una forma yo creo que tiene explicación coherente con el crecimiento. La consejera de Hacienda facilitaba hace pocos días los datos de la contabilidad regional de que nuestra economía había crecido el 1,3%. Es coherente, lógicamente, con el resultado que vamos conociendo mes a mes en materia de paro registrado y también conoceremos, no tardando mucho, la EPA del tercer trimestre, pero también fue consecuente. Por lo tanto, hacemos una valoración prudente, pero positiva. Se reduce significativamente el número de desempleados, de parados y se registra un aumento en la ocupación y en la afiliación. La contratación ha tenido un comportamiento también muy positivo y, especialmente, el incremento del 19-25, la contratación indefinida, los contratos indefinidos. En autónomos también quiero significar que de enero a septiembre de este año, en el régimen de afiliación a la seguridad social de autónomos, ha crecido en 2.513. Por lo tanto, todos ellos son datos positivos que queremos resaltar esta mañana, no olvidando, bajo ningún concepto, a los 211.524 desempleados que todavía mantenemos y que seguiremos trabajando para que esas cifras se vayan reduciendo, como está sucediendo en este último año, en Castilla y León. Y paso a informar del proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy, el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor. Hemos aprobado en esta mañana y se va a remitir a las Cortes Regionales, al Parlamento Regional, de forma inmediata, este proyecto de ley que regulamos precisamente en base a las competencias que tiene la comunidad autónoma a través de la Ley Orgánica 14 del 2007, de 30 de noviembre, que reformó nuestro estatuto de autonomía y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 y 71 del estatuto, tenemos competencias y procedemos a su regulación, que no deja de ser una actualización de nuestro texto vigente hasta hoy, la Ley 11 del 98, de 5 de diciembre, de defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León, que se modificó también, tuvo una pequeña modificación en el año 2009. Desde entonces para acá han sucedido cambios en la economía, cambios sociales y, lógicamente, en la regulación del Estado español, una reciente regulación de una ley de tres, la Ley 3 barra 2014, de 27 de marzo, de este mismo año, y también una directiva europea, la directiva que se ha publicado en noviembre del 2011 y traspuesta ya al derecho español, nos lleva a actualizar nuestra regulación, en base, lógicamente, y dentro de nuestras competencias. El texto consta de cuatro títulos y 50 artículos que, en definitiva, vienen a regular qué entendemos por consumidores, quiénes son los consumidores, qué derechos tienen, cómo se protegen estos derechos, cómo se sanciona la vulneración de estos derechos y qué garantías tienen los posibles infractores de los derechos. Como novedades, se define, de acuerdo con la norma estatal, a quién se otorga la condición de consumidor, que se refiere a las personas físicas y jurídicas, que actúan con un propósito ajeno a su actividad profesional o empresarial. En el caso de las personas jurídicas, aquellas entidades sin ánimo de lucro que actúan en un ámbito distinto a la propia actividad empresarial. Se amplían también los supuestos de especial protección. Hay una referencia especial a colectivos desfavorecidos, a personas en situación, a la infancia, a la discapacidad y a personas en régimen o en situación de exclusión social. Tendrán un derecho de atención preferente de la Administración. Actuaciones también de protección. El Estatuto establece un amplio conjunto de medidas que deben de realizar en el ámbito de sus competencias las Administraciones Públicas de Castilla y León. Es decir, nos obligamos a prestar especial atención a que se cumplan las normas que otorgan derechos a los consumidores. Normas de muy diferente naturaleza. En concreto, hago referencia a alguna de ellas. Por ejemplo, en materia de vivienda, nos obligamos a vigilar y a comprobar que se cumplen la normativa de edificación en productos financieros y operaciones de crédito. Se comprobará la información que faciliten las entidades financieras. Se vigilará, asimismo, para que no se suspenda ni se interrumpa ningún suministro sin que se haya notificado previamente al usuario todo aquello que suponga una mejora de la regulación de la contratación electrónica y la garantía de la prestación de los suministros básicos, así como las ventas a distancia, las operaciones de crédito y los servicios de atención al cliente. He anunciado este tipo de mecanismos que incorpora el estatuto en materia de representación de los consumidores y quiero hacer una especial atención y agradecimiento a las organizaciones, asociaciones de consumidores que han tenido un trabajo muy participativo en este texto y han cooperado con la comunidad autónoma, con el Gobierno, a la hora de elaborarle. Se regula el Consejo de Consumidores, se incorpora a la Administración, que estaba ausente de este Consejo, forma parte de los miembros del Consejo y se le dota de una mayor operatividad al mismo. En cuanto al procedimiento sancionador, es la importancia que le otorgamos, sobre todo, a la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo. Vamos a desarrollar ampliamente la mediación como un sistema, insisto, de resolución amistosa de cualquier conflicto que surja en materia de consumo y que afecte a los usuarios y consumidores. Y, paralelamente, y para garantizar también todas las vías de protección a los consumidores, la inspección mejora sus mecanismos de actuación y va a contar y a disponer de un mayor número de laboratorios, de análisis de los productos que nos permitan también agilizar los plazos de resolución de los expedientes que haya que tramitar en la Administración pública. Y, respecto a la potestad sancionadora, simplemente resaltar que se potencia la actuación de la Administración, la actuación administrativa en materia de inspección, control y vigilancia, extendiendo incluso a la adopción de medidas cautelares en situaciones que requieran por su urgente necesidad o situaciones extraordinarias que nos podamos encontrar. Y, en ese sentido, decir también que se establecen en este proyecto de ley las bases para conseguir una actuación muy coordinada en esta materia entre la Administración autonómica y las entidades locales de Castilla y León, así como la coordinación y cooperación que tenemos con la Administración del Estado. Buenos días. Hoy se ha informado al Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculadas a los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León. Ese es el título de la ley. Es un poco largo, pero ya da idea de cuál es su contenido. Consta de dos títulos. El primero se dedica a regular los tributos cedidos y los propios. Y el segundo título, que luego explicará el consejero de la Presidencia, se refiere a la financiación de las entidades locales. Asimismo, tiene seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales. Y voy a intentar explicarles el contenido más importante de esta ley de medidas. Y, por supuesto, me voy a centrar, en primer lugar, en las medidas tributarias. Las medidas tributarias que se adoptan en esta ley, que fundamentalmente van dedicadas o destinadas a rebajar la presión fiscal en Castilla y León, son unas medidas que van a apuntalar la recuperación económica. Hoy conocíamos precisamente los datos de paro y la tendencia que sigue el empleo en Castilla y León. Vamos conociendo muchos indicadores, entre otros, el índice de producción industrial o las exportaciones. Y, evidentemente, lo que queremos con estas medidas es apuntalar esa recuperación económica que se está produciendo en nuestra comunidad y contribuir con ello a la creación de más empleo. Además, con estas medidas, estas medidas van a permitir mantener la calidad de nuestros servicios públicos. Y esto es muy importante. Son medidas adoptadas con mucha responsabilidad que nos van a permitir mantener, como digo, esa calidad contrastada por muchos analistas independientes de nuestros servicios públicos y, fundamentalmente, los fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, era el momento de tomar estas decisiones. Es el momento más conveniente, como digo, porque son momentos en los que está produciéndose ya un crecimiento económico. Están mejorando los ingresos tributarios, tanto de la comunidad autónoma y, fundamentalmente, los que recauda el Estado. Y, al mismo tiempo, está bajando los tipos de interés. Lo cual, todo esto hace que se vaya a mejorar, con esta contribución, además, de las rebajas fiscales, se va a mejorar el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. Entrando en las dos principales modificaciones impositivas, benefician, en este caso, a todos los ciudadanos, pero afectan al impuesto de la renta de las personas físicas y al conocido impuesto de hidrocarburos, tarifa autonómica. Esto lo anunció ya el presidente de la Junta de Castilla y León el martes pasado. Y, únicamente, voy a intentar darles algún detalle más. El impuesto de la renta, con estas modificaciones, lo vamos a hacer más progresivo. Y ahora explicaré por qué. Y, además, en el impuesto de la renta, con esta modificación, todos los ciudadanos de Castilla y León van a pagar menos por las decisiones de la Junta. Es decir, las modificaciones benefician a todos los ciudadanos de Castilla y León, que, evidentemente, son contribuyentes. Lo que hemos hecho para conseguir estos objetivos es adaptar la tarifa autonómica y adaptar los mínimos personales y familiares. Y solo lo hemos hecho para el ejercicio 2015. Digo esto a diferencia del Gobierno, que lo ha hecho para 2015 y 2016. Castilla y León solo lo hemos hecho para que tenga efectos en el 2015, que es porque el año que viene estamos ya ante otra legislatura. Y eso se ha hecho por responsabilidad. También les quiero explicar previamente que las comunidades autónomas podemos regular solamente determinadas partes del impuesto de la renta. La gran parte de la regulación es estatal. La mayor parte de la regulación, como digo, la ha hecho el Gobierno central y ya lo ha explicado el ministro Montoro. Nosotros podemos regular la tarifa, la tarifa autonómica, los mínimos personales y familiares y las deducciones de la cota. Como digo, la mayor parte del impuesto es competencia del Estado. Con esta rebaja fiscal de la comunidad autónoma y la rebaja fiscal del Gobierno de España, a partir del 1 de enero del próximo año, las retenciones que se hacen a los trabajadores van a ver cómo se disminuyen. A partir del 1 de enero, los ciudadanos van a ver cómo su nómina no tiene tanta retención. Esto es consecuencia, competencia del Estado, también se lo dejo bien claro, pero evidentemente vamos a ver cómo a partir de esa fecha va a haber más renta disponible para los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros también les recuerdo, la Junta de Castilla y León no hemos subido el tramo autonómico, como era un compromiso de legislatura del presidente Herrera. No se ha subido el tramo autonómico del IRPF, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras comunidades autónomas que han ejercido esa posibilidad que les otorga la ley, y como ha hecho el Gobierno de España, que también estableció un gravamen complementario. Por lo tanto, no es lo mismo rebajar, habiéndolo subido, que rebajar, en este caso, no habiendo subido el impuesto. Y también les quiero comentar, antes de entrar en el detalle, que vamos a mantener todas las deducciones familiares y de apoyo a la creación de empleo en este impuesto. Y había una muy interesante, les recuerdo, que intentaba favorecer el empleo, que era una deducción del 20% por inversiones directas en Castilla y León o indirectas, siempre que generaran o mantuvieran el empleo. Pues bien, ¿cómo hemos actuado en el impuesto de la renta? La tarifa autonómica, y ya tienen ahí esa primera proyección, porque es difícil explicarlo sin ver algún número, la tarifa autonómica, no lo veo perfectamente, aquí también tengo yo, Tienen a la izquierda de la pantalla, tienen la prevista para 2015. A la derecha, la que tenemos ahora en el 2014, y abajo es la tarifa estatal. Bueno, como ven, la tarifa que teníamos hasta ahora tenía solo cuatro tramos. El primero era del 0 a 17.707,20, y era un tramo que tenía una tarifa del 12%. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido desdoblar ese tramo, por decirlo de alguna manera, en dos. Crear un tramo para las rentas más bajas, creamos un tramo hasta 12.450 euros, y ese tramo lo hemos puesto al 10%. Y el resto de la tarifa sigue igual. El resto de la tarifa, los marginales siguen igual, que son los porcentajes que tienen más a la derecha del primer cuadro. ¿Con esto qué se consigue? Se consiguen muchas cosas. En primer lugar, hay un dato que es trascendental. El 50% de los contribuyentes de Castilla y León por este impuesto tienen una base liquidable, es decir, tienen una renta por debajo de 12.450 euros. Bien, esos contribuyentes van a tener un ahorro del 16,7%, o sea, casi un 17% de ahorro al haber establecido este tramo del 10%. Es decir, estamos rebajando el impuesto a esas personas que son las que menos ganan en un 16,7%. Pero, para que me entiendan bien, que es difícil de explicar, para cualquier ciudadano de Castilla y León, los primeros 12.450 euros que gana, esos antes estaban al 12% y ahora van a pagar al 10%. Luego, según van ganando más, pues se le van subiendo los otros, se le van aplicando las otras tarifas. De manera que todos van a pagar menos, pero evidentemente en proporción va a beneficiar mucho más a los que menos ganan. Por eso digo que hacemos un impuesto mucho más progresivo. Con esto nos situamos en el tipo autonómico, ahora mismo más bajo de España, pero es igual a la tarifa del Estado para el año 2015. Y yo creo que está claro, yo no sé si me ha entendido bien, que beneficia a todos. Los primeros 12.000 euros de cada uno de los ciudadanos de Castilla y León que tributa por este impuesto van a haber rebajados del 12 al 10. Claro, no beneficia igual. Si vamos al último tramo, a un ciudadano que gane 53.407 euros, que como ven es el último tramo de nuestra tarifa autonómica, supongamos que solo gana eso por echar la cuenta justa. Bueno, pues ese ciudadano va a ver cómo se reduce el impuesto de la renta que paga solamente en un 3%, no en un 16,7. Si fuéramos a más rentas, evidentemente, el efecto ya se diluye. Ya prácticamente el ahorro es cada vez menor. Insisto, hemos hecho el impuesto más progresivo y todos los ciudadanos de Castilla y León van a pagar menos. En cuanto a la otra gran novedad fiscal que anunció el presidente de la Junta, como saben, vamos a hacer un poco de historia. El impuesto de hidrocarburos tarifa autonómica se aprobó por las Cortes en febrero de 2012. Y les digo esto porque hay que ver en qué circunstancias tuvimos que poner este impuesto. El año 2012 era un momento en el que los mercados financieros estaban cerrados. Es decir, ¿qué es eso? En palabras lisas y llanas, que nadie prestaba a España, ni al Gobierno central ni a las comunidades autónomas. Nadie, y digo nadie. Es decir, para cubrir esos endeudamientos que tradicionalmente lo cubrimos en los mercados ordinarios, pues era dificilísimo. De manera que teníamos que obtener ingresos por algún medio. Además, era un momento en el que los tipos de interés estaban altísimos. No te lo daban, pero si te daban algo, a un tipo de interés altísimo marcados por una prima de riesgo que hay que recordar, lo que estaba cercana a los 700 puntos básicos. Hoy estamos hablando de que están 120 puntos básicos. Entonces, había que obtener ingresos para poder cubrir la necesidad de nuestros servicios públicos fundamentales, para no hacer recortes no deseados. Y en ese momento, pues, se ejerció por primera vez la capacidad normativa para crear tributos propios. Se crearon dos tributos propios, le recuerdo, y se estableció el tramo autonómico del entonces Impuesto Venta Minorista de Hidrocarburos. Como ya dijimos en su momento, era absolutamente necesario y no nació para quedarse. Le recuerdo que se ha recaudado por este impuesto unas buenas sumas de dinero. Solo en el año 2012, en los nueve meses, más de 86 millones de euros. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Y aunque seguimos en un procedimiento de déficit excesivo, y aunque hay que seguir reduciendo el déficit, que, por cierto, conocíamos el otro día, el déficit, ayer yo creo que ha sido, el déficit de nuestra comunidad, nosotros tenemos números bastante buenos, hemos cerrado a julio a la mitad que otras comunidades autónomas, pues todos los indicadores económicos de que vamos disponiendo, y hoy conocíamos el paro, y ayer el IPI, y que se vendía el vehículo que más, nuestro Megane, en definitiva, todos los indicadores de que vamos disponiendo nos permiten hablar de recuperación. Y no queremos en estos momentos de recuperación seguir pidiendo a la sociedad un esfuerzo tan grande como el que se ha pedido hasta este momento, a ciudadanos y a empresarios. Creemos con el tipo, bajándolo de 4,8 a 1,6, nos situamos en el tipo más bajo de las comunidades que lo tienen implantado, más bajo de España, por debajo, incluso de Madrid, que es una de las limítrofes con Castilla y León. Y esto yo creo que es una buena noticia que va a hacer, o que se debería de traducir, en una reducción del precio de venta al público de los carburantes. Que en este momento, además, por precio, nos sitúan los informes que hay entre las más caras de España. Y yo espero que con esta medida, como digo, nos situemos entre las más baratas de España, como está, por ejemplo, Madrid, que tiene un tipo ahora mismo ligeramente superior al que ahora establece Castilla y León. Y esto es muy importante porque va a favorecer a todos los ciudadanos, si se produce, que debería producirse esa rebaja del precio, que al repostar su vehículo verán cómo disminuye la factura que pagan. Creemos que es una buena medida y, además, prevemos que en el año 2015 se recupere el consumo de hidrocarburos a lo largo y progresivamente del 2015, no solo como consecuencia de esta medida, por supuesto, sino como consecuencia de que se está produciendo una recuperación económica. Ya se ha empezado a recuperar el consumo desde el mes de mayo y esperemos que el consumo siga recuperándose en el año 2015 y, de esta manera, nosotros también pensamos contribuir a esa recuperación del consumo. En cuanto a otras medidas tributarias, ya les he dicho que se mantienen los 50 beneficios fiscales y rebajamos un poco más el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para los centros de trabajo que se creen en Castilla y León, siempre que también creen empleo. Como saben, estos centros de trabajo estaban bonificados ya en el ejercicio pasado, el tipo general de transmisiones patrimoniales era el 8%, el tipo para quien cree un centro de trabajo en Castilla y León era del 5% y ahora lo rebajamos al 4%. De manera que conseguimos que cuando se cree un centro de trabajo en Castilla y León, por los impuestos que tienen que pagar autonómicos, paguen la mitad de un tipo general en el impuesto de transmisiones patrimoniales y la tercera parte en el impuesto de actos jurídicos documentados. Por otro lado, las tasas se congelan, se crea alguna nueva, pero se congelan las tasas, se crea una tasa interautonómica de caza y pesca cumpliendo con los compromisos del presidente de la Junta y con otras comunidades autónomas, en los convenios firmados con otras comunidades autónomas, en la tasa del juego se regulan nuevas modalidades de juego y se establece su correspondiente tasa y se bonifica el bingo electrónico que era el único que no estaba bonificado su tipo siempre que se cree empleo. Y, bueno, esas son las principales modificaciones y cuatro modificaciones no tributarias, no os voy a contar toda la ley que ya me estoy extendiendo. Hay una simplificación administrativa y hay unos cuantos artículos en la ley del ruido y la de prevención de contaminación lumínica y fomento del ahorro y eficiencia energética. Ahí se ponen medidas de simplificación administrativa. Se regula o se elimina para decirlo mejor el derecho de preferencia para la prestación de los servicios regulares de viajeros de uso especial. Se crean las áreas territoriales de prestación conjunta para el transporte urbano metropolitano con la finalidad de mejorar el transporte en las áreas metropolitanas. Se establece la posibilidad de que el personal militares profesionales y de tropa y marinería en determinadas condiciones puedan incorporarse a los cuerpos de policías locales y se anula la prohibición expresa que existía de hacer actuaciones musicales en bares de determinada categoría especial. He hecho un resumen, pero esto es el resumen fundamental luego de lo que es la ley de medidas de este año. Muchas gracias. Bueno, el resumen fundamental y falta un título. El título segundo del proyecto de ley de medidas se refiere a la financiación de las entidades locales vinculada a los tributos, a los ingresos por tributos de la comunidad de Castilla y León. Es un título específico de la ley que se estructura en tres capítulos. Con este título, recogido en este proyecto de ley, se da respuesta a una recomendación del artículo 142 de la Constitución, a una recomendación estatutaria en el artículo 55 y a un mandato, ya no una recomendación, sino a un mandato de la ley de ordenación de Castilla y León. Y además, también se da respuesta a una demanda histórica de las entidades locales de nuestra comunidad y de todo el territorio español, pero esto afecta a las de Castilla y León. ¿Por qué? Porque al incorporar la financiación local, y ahora veremos cómo, a elevarla a rango de ley, se la da continuidad, se la da garantía, se la da estabilidad y, sin duda, esto es algo, por eso, era algo que venían reclamando, si lo recuerdan, históricamente las entidades locales de Castilla y León. Es decir, yo creo que que es una clarísima defensa del gobierno de la comunidad, una clarísima defensa y apoyo al municipalismo y a la importancia que tienen los municipios a la hora de prestar servicios de proximidad. Como les decía, se articula en tres capítulos. En el primer capítulo se crean dos fondos como instrumento de financiación. El fondo de participación en los impuestos propios de la comunidad de Castilla y León, fondo de participación en los impuestos propios y el segundo fondo, el fondo de cooperación económica local vinculado a los ingresos derivados de los impuestos cedidos. Si recuerdan, la ley de ordenación solo nos mandataba regular la participación en los tributos propios, en los ingresos propios, no en los cedidos. Hemos ido más lejos. Hemos ampliado y creado dos fondos, uno para los tributos propios y otro para los tributos cedidos por el Estado y gestionados lógicamente por la comunidad autónoma. Sí que me gustaría señalar, además de crear estos fondos, que al margen de esto va a coexistir lógicamente la cooperación económica local-sectorial, está al margen de este asunto, todo lo que tiene que ver con el área de familia, con el acuerdo marco de financiación, esto es al margen de ese sectorial, va a coexistir con la financiación que procede de las transferencias y la delegación de competencias, lógicamente, esto no se financia por esta vía, y también va a coexistir con una parte de la cooperación económica local-general que existe actualmente. ¿A qué me estoy refiriendo? Si recuerdan un poco la estructura de los presupuestos, en la cooperación económica local-general aparecía también una financiación para el Consejo Comarcal del Bierzo, una pequeña financiación para la FREN, para el mantenimiento de la Federación Regional de Municipios y Provincias, una financiación para esos centros sociales que tienen todavía las diputaciones que surgen, han surgido como consecuencia de la reestructuración de sus antiguos hospitales psiquiátricos, lo recuerdan, y también para la SAN, los servicios de atención a municipios y a las diputaciones. Estas cuatro cosas están al margen de estos dos fondos. En el presupuesto aparecerán como cooperación económica local-general, pero al margen de estos fondos. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos dos fondos? Pues son los municipios, las provincias y las mancomunidades de interés general cuando se constituyan. Las mancomunidades de interés general que saben que se crean en la ley de ordenación. Vamos con los fondos. El primer fondo, insisto, es el de participación en los impuestos propios. Se va a dotar cada año con una cantidad equivalente a un 20% de la recaudación por los impuestos propios del último ejercicio cerrado. ¿Por qué un 20%? Es la participación que tienen los municipios en los impuestos del Estado, en los PIE, un 20%. Hemos decidido hacer lo mismo que hace el Estado, 20%. ¿Qué se entiende por impuestos propios? Pues los dos que tiene en este momento el Gobierno de la Comunidad, que son el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica a alta tensión. Ese es uno. Y el otro es el impuesto sobre la eliminación de resubidos de vertedero. ¿Cómo se va a distribuir este fondo? Pues se va a distribuir, habrá una orden de la consejería de, en este caso de la presidencia, de la consejería que tenga competencias en materia de administración local, que regulará los criterios de esta orden. Pero siempre habrá una cantidad fija por municipio. Y luego habrá una serie de criterios que se puede imaginar, población, población mayor de 65 años, extensión territorial, una serie de criterios. La participación en el fondo tendrá carácter incondicionado. Es decir, los municipios y las provincias, los ayuntamientos y las disposiciones que reciban, que reciben todos dinero de este fondo, lo podrán dedicar a gasto corriente, a gasto de inversión, tendrá un carácter incondicionado. Y se librará por terceras partes en cada cuatrimestre. El tercer capítulo se refiere al segundo fondo, al fondo de cooperación económica local vinculado a los impuestos cedidos. ¿Cómo se se dota inicialmente este fondo en el año 2015? Pues se va a dotar con una cantidad global que será el resultado de multiplicar 1.234 euros por el número de municipios a la que se sumará el resultado de multiplicar 18 euros por el número de habitantes. Esta será la dotación del fondo. Si recuerdan, y esto es importante, de este fondo, el acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Popular que firmó el presidente Herrera, que firmó la Junta en octubre de 2012, hablaba de 1.000 euros por municipio y 14 euros por habitantes. Bueno, pues si sumásemos los dos fondos, estaríamos hablando de 2.184 euros por municipio y 22 euros por habitante. ¿Me siguen o no? ¿O nos hemos perdido? Es decir, ¿cómo se dota este fondo? Con lo que les he dicho, con el resultado de multiplicar 1.234 euros por municipio más multiplicar 18 euros por habitantes. Esto es lo que recoge la ley para el arranque, para 2015. Pero si hacemos un poco de historia, el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista y el Partido Popular era 1.000 euros por municipio y 14 euros por habitantes. Claro, dicen, bueno, pues es un poco más. No, no, no. Pero si añadimos los dos fondos, el fondo que les explicaba antes y el de ahora, la cantidad que da sería 2.184 euros por municipio y 22 euros por habitante, uniendo los dos fondos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a calcular la evolución de este fondo? Pues se va a calcular teniendo en cuenta los siguientes impuestos cedidos por el Estado. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto sobre actos jurídicos documentados y la imposición sobre el juego. ¿Quién van a participar? Pues los de siempre, municipios, provincias y mancomunidades de interés general cuando se creen. Pero las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es decir, las diputaciones y los municipios con población superior a 20.000 habitantes, deberán destinar el 50% de la cantidad que le corresponda a medidas, a planes, a programas para hacer frente a los desafíos demográficos, a los problemas de despoblación que tiene España y que tiene lógicamente también Castilla y León. Y el otro 50% será incondicionado. En fin, un importante porcentaje es incondicionado si sumamos los dos fondos, pero de este a los municipios de más de 20.000 y a las diputaciones deberán dedicar el 50% a poner en marcha planes, programas o otro tipo de medidas para hacer frente a los desafíos demográficos. Los de menos de 20.000 incondicionado, la cantidad que reciban los de menos de 20.000 incondicionado. La transferencia de estos fondos se va a hacer igual que el anterior, se librará por terceras partes en cada cuatro meses. Yo lo que les puedo asegurar que cuando la consejera de Hacienda, el presidente y después la consejera de Hacienda presenten el presupuesto, yo lo que les garantizo es que todos ganarán, tendrán más dinero, más financiación por parte de la Junta que en 2014. Los de más de 20.000, los de menos de 20.000 y las diputaciones. Y ahí lo verán. Pero también les quiero señalar que la propia ley de medidas recoge en una disposición que este título completo entrará en vigor, estará condicionado a que entre en vigor a que se hayan aprobado uno de los dos mapas que recoge la ley de ordenación. Es decir, la ley en su conjunto entra en vigor el 1 de enero, como saben, pero este título entrará en vigor una vez, sí, el 1 de enero, siempre y cuando se hayan aprobado uno de los dos mapas que recoge la ley de ordenación. Saben que uno está en este momento en las Cortes que se va a incorporar, espero, está reuniéndose la Junta de Portavoces ahora para incorporarlo al orden del día para su convalidación del próximo Pleno y hay otro. Uno de los dos tiene que estar aprobado para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2015. Y ahora, muy rápidamente, les comento algunos otros asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Pasando a la Consejería de Sanidad, hemos autorizado un gasto de 800.000 euros para la contratación del suministro de 10.302 licencias Microsoft con el fin de disponer de la última versión del software que permita tener actualizadas los diferentes sistemas de información existentes en la Gerencia Regional de Salud. En la Consejería de Agricultura y Ganadería un expediente, se trata de una subvención algo más de 327.000 euros para la Unión de Asociaciones Ganaderas del Centro Autonómico de Control Lechero de Castilla y León. Esta partida va a permitir, permitirá la realización del control lechero en la comunidad e impulsará las labores de evaluación genética con el objetivo de mejorar las producciones lácteas. Pasando al departamento de la Consejería de Educación, tres expedientes. El primero es una subvención de algo más de 4.400.000 euros a la Universidad de Burgos para el programa de infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico 2013-2015. El segundo es de nuevo una subvención, el importe de 150.000 euros al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio para financiar durante el presente año, 2014, el desarrollo de acciones que impulsen la formación profesional. Y el tercero de esta misma Consejería de Educación. Son cinco decretos, lo tienen en una única nota de prensa que establece los currículos de formación profesional en cuatro familias profesionales distintas con los nuevos planes de estudios que comenzarán a impartirse en el curso 2014-2015. Tienen las familias profesionales y evito lérselo. Ya por último, un expediente de Cultura y Turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo, que es una inversión que supera los 690.000 euros para el mantenimiento de varias bibliotecas públicas provinciales. Nos estamos refiriendo a la de Ávila, León, Palencia, Zamora y Salamanca. Y si les parece, a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Sí, yo tenía varias dudas sobre los dos fondos. Nos ha dicho que sumados son 2.184 y 22 euros. Si eran 14 y 18... Perdón. Nos ha dicho que sumados son 2.234 más 1.000... ¿Ese es un fondo? Sí. ¿Ese es un fondo? Un fondo se constituye, el primero, el de los tributos propios, con el 20% del último año, conocida la reconoción del último año. Ese es uno, con el 20%. El otro, ¿cómo se crea? Pues se crea de la... Es el resultado de multiplicar 1.234 euros por el número de municipios, 2.248. Ya esto hay que sumar 18 euros para habitantes. Es como se crea este segundo fondo. El otro, el de los tributos propios, con el 20% de lo recaudado. Este, el de los tributos cedidos, para entendernos, se crea haciendo esta operación, numérica. Y yo le recordaba, yo le recordaba, ¿cuál fue el pacto con el Partido Socialista? Para crear un fondo, no este fondo, sino, ahí no se habla de tributos ni nada, sino un fondo de cooperación económica, le recordaba que era de 1.000 euros y 14 euros. Y yo les decía, después añadí, si juntásemos este fondo con el otro fondo, con el del 20%, nos saldría 2.184 por municipio y 22 euros por habitante. 22. No, 20. No, no, que no, que no, que no, vamos a ver, no, 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 no sumar, vamos a ver, esto es un ejercicio, vamos a ver, para constituirlo, para constituirlo, que es lo que recoge la ley, tienen que multiplicar, ¿cómo se constituye? Pues multiplicar 1.234 euros por el número de municipios y 18 euros por el número de habitantes, punto, esto es lo que recoge la ley, así constituye el fondo. Y yo les he hecho, les he comparado, porque esto no viene, la comparación que les hago, les recuerdo, lo que firmamos con el Partido Socialista y el Partido Popular, firmó el presidente de la Junta, en octubre de 2012, decíamos que había que constituir un fondo de cooperación económica local y ese fondo se constituía, en vez de los 1.204, era 1.000 y en vez de los 18, eran 14. Y hago el siguiente ejercicio teórico, si sumamos los dos fondos que hoy se aprueban, pasamos a 2.184 por municipio y 22 euros por habitante, pero esto es un ejercicio teórico, me explico, sumando los dos fondos, es que uno es del 20% de la participación en los tributos y otro es este, si suma, es para que se hagan una idea de cómo hemos avanzado con respecto a lo pactado en octubre de 2012 con el Partido Socialista y el Partido Popular, es un avance sustancial, pasamos de 1.000 euros por municipio y 14 por habitante a 2.134 por municipio y 22 euros por habitante, pero tiene que sumar los dos fondos. Entiendo entonces de su palabra que lo que hace la Junta es duplicar el compromiso que había adquirido en financiación con el Partido Socialista. ampliar, sí, piense que el compromiso era incrementar el 10%, ampliamos, entonces, es decir, fíjense, aquí lo más importante de todo, no se queden con la cantidad, que es importante la cantidad, esto era una demanda histórica de los municipios, si dirán ustedes, bueno, pero si siempre tenían en el presupuesto financiación, pero era una financiación, si me lo permiten, graciable, es decir, cuando hacíamos el presupuesto decidíamos poner esta cantidad o aquella, ellos siempre quisieron, y es lógico, porque esto es lo que da garantía y estabilidad y continuidad a esta financiación, que hubiese una ley que regulase estas cuestiones, y es lo que hemos hecho, elevarlo a rango de ley y que se regule mediante una ley, ya sé que una ley se puede derogar, ya sé que una ley se puede modificar, pero bueno, da más estabilidad y da garantías de continuidad en un tema tan sensible para ellos como es la financiación local, un porcentaje elevadísimo, incondicionada, que les permite mantener los servicios de proximidad. Respecto al otro fondo, más o menos que se recauda por esos dos impuestos propios para hacernos una idea de cuánto se van a repartir entre ellos. Depende del cierre de 2013, pero el otro fondo estaríamos superando los 12 millones, el 20% superaría los 12 millones. El 20%. Superaríamos los 12 millones. Estamos hablando del 20%. Se recauda más, claro. Sí, consejero, por seguir con... Los fondos. Sí, con los fondos. Si se surprende, por ejemplo, los impuestos propios, puesto que eso es algo que creó la Junta también por las necesidades del momento en 2012, ¿hay algún mecanismo previsto? No, por eso hemos ampliado. Vamos a ver, el Estatuto hace una recomendación. El Estatuto de Autonomía ni siquiera mandataba a las administraciones, en este caso, la Junta. Hace una recomendación. Podrán, las entidades locales podrán participar. participar. La ley de ordenación da un paso más y ya mandata. Dice, la Junta deberá regular... Pero habla solo de los ingresos propios, los tributos propios. Hemos querido ampliar y yo creo que se han dado cuenta ustedes de una cosa. No aparece para nada eso que llaman ustedes y que llama todo el mundo el céntimo sanitario y lo hacemos adrede. Porque ese está claro que vino para no quedarse. Si se fijan, en ninguno de los dos he citado el impuesto sobre hidrocarburos. Por algo será. Para no hacernos trampas. Hemos querido ampliarlo a otros tributos, otro fondo, porque si no, bueno, pues la cantidad era la que era. Hemos ampliado el mandato de la ley de ordenación y la recomendación del Estatuto, creando este nuevo fondo, este segundo fondo con los impuestos cedidos. Y sobre la parte global de cada fondo ¿hay un reparto entre diputaciones, comunidades y municipios? Vamos a ver, tiene que haberle, claro, claro, claro. Eso lo definirá la orden. Eso, la orden de la consejería, la ley apunta qué criterios debe tener la orden. Pero ya anuncia que una orden de la consejería que deberá tener en cuenta estos criterios que le he dicho. Población, extensión territorial, número de municipios, número de entidades locales menores que depende del municipio, población mayor de 65, una cantidad fija por municipio, entre otros, dice. Y eso se regulará en una orden que lógicamente estará aprobada en el mes de enero porque tenemos que pagar cuatrimestralmente. ¿Y respecto al recargo de hidrocarburos? Perdón. Sí, recargo de hidrocarburos. No sé cuánto peso puede haber tenido en la decisión de la Junta la campaña sostenida de críticas que han soportado desde que lo pusieron en marcha y los últimos datos sobre recaudación de impuestos estatales ligados a la venta de combustibles. Bueno, yo creo que las críticas, cualquier gobierno que se precie tiene críticas. o sea que el peso yo creo que no ha sido en la decisión no ha pesado mucho las críticas porque no puede gobernar alguien pensando en que lo que las decisiones que ha adoptado las pueden ser criticables todas. También esta de reducirlo de manera tan importante puede ser muy criticable de hecho hay algunos que lo están criticando. O sea que no ha pesado tanto eso como otros factores que son que en estos momentos entendemos que desde el mes de mayo se viene recuperando el consumo ya de hidrocarburos que queremos que se siga recuperando incluso que se aumente y que por eso y también es verdad porque se ha pedido un esfuerzo no a uno solo se ha pedido un esfuerzo a todos los ciudadanos que la mayor parte tienen coche cogen el coche pues han visto como al ir a echar el combustible pues era tenían que pagar más entonces se ha querido beneficiar precisamente a tantos ciudadanos que tenemos que coger el coche para ir a los sitios y que van a ver cómo van a gastar menos en repostar y por lo tanto pues tendrá para gastárselo en otros sitios y además creemos que el año que viene como digo vamos a seguir en esa senda de recuperación y que vamos a recaudar incluso teniendo el tipo a las dos terceras partes que se ha reducido dos terceras partes incluso teniéndolo a ese tipo pensamos que vamos a poder seguir recaudando por el impuesto además también les digo un dato que lo conociremos ya más en profundidad y en breve pero hay un dato significativo en la entrega a cuenta que nos da el gobierno de España del impuesto de hidrocarburos sube la entrega a cuenta del impuesto de hidrocarburos sube para el ejercicio 2015 o el Estado también está preveyendo una recuperación en el consumo de esos impuestos porque al haber más actividad económica pues hay más transporte que no olvidemos que al final son los que más consumen los transportistas entonces como les digo yo creo que es una decisión meditada teniendo en cuenta que las circunstancias económicas han cambiado sustancialmente y por eso me he rememorado la historia desde el año 2012 hasta el momento actual es que no tiene nada que ver lo que había ese año con lo que vamos a tener según las propias previsiones de la Junta de Castilla y León con la reactivación económica que va a haber en el año 2015 yo creo que es el momento de devolver una parte de ese sacrificio que tantos ciudadanos de Castilla y León han hecho cuando tenían que repostar el vehículo ¿el tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales solo baja del 5 al 4 para los centros de trabajo no para el resto? No para el resto no, no eso es un beneficio fiscal que teníamos ya el año pasado se introdujeron unos cuantos para bastantes beneficios para crear empleo y este está ligado a la creación de empleo entonces bueno la verdad es que nos ha parecido en vez de decir bueno era un 5 por bajarlo al 4 que coincide justo con la mitad de lo que paga el tipo general que saben ustedes que está en el 8% y que es para está aún así más bajo que el IVA el IVA similar o paralelo está al 10% nosotros aquí el tipo general está al 8% pero cuando el inmueble supera los 250.000 euros es el 10% se iguala al IVA o sea no tenemos un tipo tenemos un tipo general más bajo que el IVA que se puede pagar en determinadas ocasiones es el similar se paga IVA o se paga transmisiones patrimoniales entonces lo que hacemos es reducirlo a la mitad con el ánimo de seguir insistiendo en que lo más importante para el gobierno es la creación de empleo y todo lo que los beneficios fiscales que se ponen se ponen con la idea de aumentar la actividad económica y sobre todo que creen empleo que se cree empleo consejera hablaba decía que la reforma fiscal la rebaja fiscal iba a aumentar la renta disponible lógicamente no sé si tienen cálculos un poco de cuánto podría podría ser es muy difícil calcular yo le podría decir un tanto por ciento sobre el PIB pero la verdad es que es muy difícil calcular la repercusión que va a tener una rebaja fiscal en este caso muy bien acompañada por una rebaja fiscal del gobierno pero normalmente y sobre todo la rebaja nuestra que afecta a las rentas más bajas o sea más beneficia más a las rentas más bajas pues tiene una casi seguro que el que pague menos impuestos ese dinero lo va a consumir eso es casi seguro en el 100% de los casos lo va a consumir eso va a aumentar el consumo privado hay una saben que el PIB depende del consumo privado y seguramente que aumentar el consumo aumenta la producción porque la gente produce para vender y posiblemente se cree empleo ese es el círculo virtuoso al que todos nos gustaría que fuera así yo creo que puede ser así en el año 2015 pero evidentemente hacer estimación del porcentaje del PIB que va a subir por la rebaja fiscal es bastante complicado ¿conse hablar a financiación? Sí, la financiación de lo que dejan de recaudar por esta rebaja fiscal afían a la recuperación económica ¿o va a haber algún impuesto más o recortes? No, no, vamos a ver yo hoy les he presentado las novedades fiscales y como verán no hay ningún impuesto más la ley de medidas que por eso he dicho que es la ley de medidas que el título primero es de medidas fiscales y aquí todo lo que les he dicho resumidamente no os vea que ya podrán disponer de la ley pero resumidamente todo lo que les he dicho es lo que va son las novedades fiscales del año que viene por lo tanto no va a haber ningún impuesto más y no va a y los recortes ya los no va a haber vamos ya les digo yo van a haber los presupuestos no sé la semana que viene o la siguiente antes del día 14 antes del día 15 presentaremos los presupuestos y ustedes podrán comprobar lo que hay pero yo no les voy a avanzar ahora nada saben que saben que no es costumbre cuando presentamos la ley de medidas avanzar avanzar cifras de los presupuestos ni en los peores momentos ni en los peores momentos cuando las cosas estaban peor el presidente de la junta recortó ningún tipo de medidas de dinero de presupuesto a los servicios públicos esenciales yo entiendo que la oposición mantenga ese mantra permanentemente pero en los peores momentos siempre se priorizó por parte de la junta la financiación de los servicios públicos esenciales y el ejemplo es bien claro han pasado cuatro años de crisis seis años de crisis y nuestros servicios públicos esenciales aunque a algunos les pesa mucho siguen teniendo una magnífica calificación cuando son analizados por observatorios por institutos independientes esa es la mejor prueba de que no ni antes ni ahora ha habido ningún tipo de recorte yo lo que les digo es que si se han adoptado estas medidas de rebajas fiscales en este momento es porque se puede solo les digo eso es porque es el momento conveniente para adoptarlas son decisiones muy responsables y muy meditadas por el gobierno y les digo que es el momento en el que se podía hacer no hay que recordar que otros momentos han sido bien distintos y este era el momento estamos en la presentación del techo de gasto preveíamos previmos que la economía va a crecer más o menos por algo ligeramente por encima del 2% es que esto vamos yo ya llevo muchos años de consejera pero casi casi no me acordaba de una previsión así porque ya se te olvidan entonces hombre estamos en un momento distinto totalmente de lo que ha habido hace unos años o sea no tiene nada que ver consejera incidiendo un poco lo de mi compañera que creo que iba más porque por los los ingresos de menos que vayan a tener las arcas de la comunidad al margen de que eso se compense pues porque suba la recaudación por otra vía o porque lleguen más fondos del gobierno o por o sea creo que se refería al impacto y si afecta al ejercicio 2015 tanto el del IRPF como por el del céntimo lo digo por lo de la liquidación esta vez pasada ya sé por lo que lo dice ya sé por lo que lo dice bueno yo les voy a decir una cuestión que es previa nosotros esperamos usted lo ha dicho esperamos tener más recaudación por todos los impuestos en el año 2015 al aumentar la capacidad o el poder adquisitivo de todos los ciudadanos con las dos reformas la reforma fiscal del gobierno y la nuestra vamos e insisto seguramente el consumo se reactive la gente el dinero cuando tiene más dinero disponible normalmente o lo dedica a ahorrar o a consumir pero en muchos casos es a consumir luego entendemos que no vamos a a perder recaudación en el año 2015 evidentemente estamos hablando de novedades fiscales para el ejercicio que comienza el 1 de enero de 2015 la declaración de la renta del 2015 se presenta en el mes de mayo junio de 2016 las entregas a cuenta para el año 2015 ya han sido comunicadas por el gobierno las conocemos y son fijas yo entiendo que con ese círculo virtuoso del que les he hablado al haber más empleo habrá más contribuyentes por el impuesto de la renta en el año 2017 es cuando se produce la liquidación del impuesto de la renta correspondiente al año 2015 o sea de sentir algún efecto que digo espero que no porque en el año 2017 habrá habido recuperación económica y más empleo y si no estamos si no estaremos en otra crisis pero no no tiene pinta entonces en ese año yo considero que no tiene por qué tener un coste para la comunidad autónoma en recaudación lo que si van a tener los ciudadanos a partir del 1 de enero es más dinero en sus bolsillos el gobierno ha cifrado una reforma la reforma fiscal de 2015 y 2016 en un montón de millones que van a tener los ciudadanos en sus bolsillos nosotros solo por las decisiones autonómicas van a poder disponer de más de 150 millones el año que viene y digo he hecho un cálculo con todas las previsiones que no va a tener ningún coste y que esto no va a suponer nada más una liquidación que espero que sea positiva en el 2017 o sea coste para las arcas autonómicas ninguno me creo que me me he explicado nos puede nos puede concretar un poquito cuántos contribuyentes con los últimos datos que tenga disponible hay en cada tramo de la base pues a lo mejor sí espera a ver si tengo el dato porque nos ha dado el dato como tiene que ver nos ha dado el dato que se ahorra el 17% que menos el 3% que más gana no puede eso no es sueldo explícaselo es la tarifa es la tarifa no es el sueldo es la tarifa autonómica ahora vamos a ver les voy a dar pues entramos vamos a ver no lo tengo por los mismos tramos no sé si les voy a poder dar todos los datos aquí por ejemplo les doy algún dato no tengo todos con los mismos tramos que la que la tarifa que les he que les he enseñado y va a ser complicado tenemos lo que sí les digo el total de contribuyentes son un millón doscientos cincuenta y siete mil veinticinco en el de menos de doce mil cuatrocientos cincuenta hay seiscientos sesenta y nueve mil noventa y nueve pero aquí lo tendría que sumar así que vamos como no me dejen echar una cuenta porque tengo entre entre por ejemplo no lo tendría que sumar de menos de es que de menos de treinta y tres mil o lo mando se lo mando luego me está diciendo aquí el jefe de la rueda de prensa que se lo mande luego yo hacerlo no no yo lo digo por por porque hay medios que tienen prisa porque entran en que sí tienes razón no y luego también por los ahorros se lo mando luego no sé luego les mando los datos los tengo sumar tres no me va a poner aquí a sumar más cuestiones el otro día el presidente habló de que cien mil personas dejarían de hacer declaración de la renta no sé de dónde sale este cálculo si no me puede explicar si bueno eso es porque la norma la norma del impuesto establece que los los ciudadanos o los contribuyentes que tengan rendimientos de de menos de doce mil euros van a dejar de hacer la declaración de la renta y eso rendimientos no hablo de bases liquidables que es lo que aparecen en la tabla que tiene son bases liquidables y hablo de rendimientos bueno pues con esa estimación en Castilla y León van a dejar de hacer la declaración de la renta 100.000 contribuyentes eso es por normativa estatal y también les tengo que decir que no se lo he dicho que nosotros hemos adaptado los mínimos personales y familiares a la normativa del Estado que son más altos y suponen un incremento medio del 32% de los mínimos personales y familiares que podríamos no haberlo adaptado o sea no es una norma no es obligatorio pero hemos querido después de esa vía también rebajar las cantidades que se pagan ¿tienen ya una estimación de cuánto va a suponer para el PIB de la comunidad el nuevo método el nuevo método contable sí lo que pasa es que casi eso se lo voy a dar en otro cuando hablemos cuando presentemos los presupuestos sí la tenemos tenemos hecha una estimación pero me van a dejar que cuando presentemos los presupuestos le digamos cuánto es el PIB porque ya se presentarán eso sí con el PIB nuevo incluida pues las actividades ilegales el armamento la I más D sí se lo se lo presentaremos de esa manera más cuestiones de las últimas pinceladas que nos ha dado de la ley de medidas que es la la regulación para que militares y personal de tropa accedan a la policía local y el tema de las actuaciones en bares musicales no sé si nos podría avanzar un poquito más de cómo queda pues les voy a poder avanzar poco más por ejemplo sé que para acceder a los cuerpos de policías locales tienen que cumplir unos requisitos los militares y que son que lleven cinco años en en ejercicio activo y me parece que hay un cupo del 20% solo de plazas que puedan ocupar el personal el personal solo el 20% de las plazas de policía local puede ser ocupado por los militares hombre que se quiera aprovechar pues las las ventajas en la formación que tienen ya esas personas pues en formación de saben de todo lo que es los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado poco más les puede avanzar creo que ahí está la disposición y respecto de lo de los bares musicales es que existía una prohibición de los bares existía una prohibición expresa que no podía haber música en los bares o sea no se podía actuaciones musicales en directo a lo mejor te lo sabes tú y entonces desaparece esa prohibición porque la habían solicitado algunos algunos alcaldes y no son para todos los bares son para bares que tienen una categoría especial no todos los bares y poco más le puedo informar de todas maneras seguramente si tienen que cumplir unas condiciones hay un debate en Valladolid lo conocen ustedes lo seguen ustedes que hay bares que reúnen una serie de condiciones que sí que podrían tener música en directo actuaciones en directo lo solicitan porque eso sin duda crea dinamismo y en el bar y no pueden por esa prohibición se levanta esa prohibición pero ojo tienen que cumplir una serie de requisitos de sonoridad etcétera etcétera Sí un par de cuestiones se habla de que efectivamente los ciudadanos van a tener más dinero en su bolsillo para gastar por las medidas fiscales pero bueno hay otras medidas como congelación de empleados públicos que no compensan el IPC o el tema de los pensionistas que previsiblemente perderán también poder adquisitivo yo no sé si este tipo de medidas seguro que enjuagan esos datos y por otro lado ya la crítica del electoralismo de este tipo de medidas como la vamos a ver en cuanto a lo primero que dice yo no estoy de acuerdo en la pregunta no estoy de acuerdo en la pregunta en un aspecto usted parte de que van a perder poder adquisitivo porque bueno pues porque hay subidas de precios y la realidad es que este año en lo que va de año los precios en Castilla y León no han subido han bajado o sea que entiendo que no va a haber esa pérdida de poder adquisitivo vamos porque no están subiendo los precios ni por parte de los empleados públicos que efectivamente hay una normativa estatal que se van a congelar por no sé cuánto año consecutivo pero en este caso no va a haber pérdida de poder adquisitivo y en el caso de las pensiones hay una subida hay una subida de 0,25 que gracias al último pacto que hubo y que el gobierno anterior las congeló pero este gobierno en la actual lo que ha hecho ha sido subirlo aunque sea 0,25 como digo yo entiendo que no va a haber pérdida de poder adquisitivo o sea esto añadimos que van a bajar las retenciones para todo también para los pensionistas pues creo que va a haber ganancia de poder adquisitivo y respecto de la medida electoralista que es la crítica facilona que hacen sobre todo el partido socialista pues yo tengo que recordar que somos un gobierno que no creo que nos hayamos caracterizado por tomar medidas electoralistas acuérdense del año 2011 que fue año electoral y les recuerdo cuánto bajó el presupuesto ese año 5% más de 5% o sea que no sé si somos muy eso ya tengo que la crítica más fácil cuando no se tiene otros argumentos más de peso yo tengo una duda sobre la financiación local si en la anterior financiación había una cuantía mínima de 2.000 euros y una cuantía básica de 1.000 euros más luego también los 14 euros por habitante no 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 sí perdón ahora son 2.184 por municipio y 22 por habitante eso sería lo mínimo no 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 y luego una cosa los de más de 20.000 habitantes se les pondía un límite de un millón y medio que no podían recibir más esa cantidad no sé si hay ahora algún límite también para los grandes vamos a ver tengo aquí el mismo documento que tiene usted que es el firmado por el presidente Herrera y no es como usted dice es decir el fondo se constituía con una cantidad de 1.000 euros por municipio y 14 euros por habitantes luego se decía que ningún ayuntamiento podría tener menos le podía corresponder menos que los 1.000 de partida más 2.000 menos de 3.000 pero no es que los 2.000 se sumasen no para nada tengo aquí el documento firmado igual que usted le tiene usted si quiere se lo leo como se construye el fondo se constituye con 1.000 euros básico por municipio y 14 euros por habitante así se constituye el fondo luego a la hora de repartir se dice que no podrán tener el que menos reciba no podrá tener menos de los 1.000 de base más 2.000 es decir menos de 3.000 y se ponía un tope de un millón y medio al que más eso se regulará que va a haber un mínimo sí ya decimos que que se pone en la ley en la ley se lo ha dicho que todos los ayuntamientos recibirán un mínimo lo que no se pone la cantidad eso es la orden de la consejería la que regulará la cantidad y no se habla nada de tope ya el año pasado si recuerda que seguro que lo recuerda ya no había tope fue solo el primer año cuando hubo tope de un millón y medio ya el año pasado y en base a este acuerdo no hubo tope es decir hubo ayuntamientos que recibieron el mar del millón y medio no lo recuerdan sí supongo que sí si no se lo digo yo no hubo tope el año pasado ya no hubo tope fue para el primer año el tope era para el primer año pero el fondo se constituye como yo la digo seguro no mezclemos 1.014 así se constituye el fondo y estoy seguro que tenemos la misma fotocopia usted y yo yo no sé si hay alguna posibilidad igual que nos ha dicho que en el primer fondo serían unos 12 millones no sé si en el segundo habría posibilidad de explicar de alguna manera es fácil miren los últimos datos oficiales del INE son de 31 de diciembre y el número de municipios es de 2.248 multipliquen y sale es que yo no sé exactamente qué población había 31 de diciembre de 2013 que son los últimos datos del INE pero en torno a 2 millones y medio es fácil pero sí que me gustaría aclarar la pregunta suya para nada es como usted ha hecho la suma para nada los 2.000 es la cuantía que fijamos para que ninguno recibiese menos de 3.000 decíamos 1.000 básicos más 2.000 pero no para hacer el fondo para hacer el fondo no no confundamos porque todo es que no estamos lo he explicado muy mal para construir el fondo 1.000 no no es que es muy importante se lo digo sinceramente es muy importante parece que para construir el fondo el acuerdo dice habla de 1.000 y 14 euros de 1.000 por habitante no de 2.000 como usted ha dicho porque si no parece que estoy jugando con cifras no 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 es que está aquí el acuerdo y sé de lo que habla y sé lo que firmó el presidente Herrera igual es que la pregunta no estaba bien planteada era sobre el mínimo que el mínimo que pudiera haber han dicho 3.000 euros era el mínimo y el mínimo que va a haber ahora pero ahora no aparece en la ley y eso lo regulará una orden lo que sí que la ley recoge perdón el proyecto de ley recoge que se verá fijar una cantidad mínima para que a municipio pero no ponemos si van a ser 3.200 o 3.500 no lo pone eso se desarrollará por una orden de la consejería competente en materia de administración local en este momento por la consejería de la presidencia eso se regulará en una orden para fijar los mínimos y no se habla para nada de un tope como se hablaba en el primer año del acuerdo que ya no en el segundo en el segundo ya no hubo tope el tope era el Ayuntamiento de Valladolid lo recuerdo yo un millón y medio y le correspondía al más el segundo año ya ese tope se saltó porque no había ese tope como se ha ido mirando en el segundo año ya el segundo año ya lo recuerdo el segundo año ya seguimos el segundo año ya